Siempre que Maluma publica una imagen o video en Instagram suele tener gran repercusión, y esta vez no fue la excepción. ¿Qué pasó con Maluma? Seguidor en forma de chiste. ¿Qué te pasó? Felicitaciones por tu parto, Maluma ¿Qué pasó? Nada alarmante, interrogaron sus fans en tono de broma unos, y de manera más seria otros. Punto. Hay quienes simplemente le enviaron mensajes de apoyo al cantante, las mejores energías parce, pronta. Recuperación, bendición sea pronto para sanar. Maluma celebró el cumpleaños de su novia Natalia, el fin de semana con una gran fiesta, por lo que se pensaría no es nada grave el padecimiento que lo llevó a la sala del hospital.nl. No hay puedo no, no hay ναhangadme ni a can 한 거.nl. No hay tiempo, no hay paz no, no hay paz naela. Gracias.